Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de Palabra de Malinche. Hoy tenemos una invitada de lujo porque tenemos a una investigadora. Ella es Otilia Azucena Arvide Olvera, quien nos va a compartir su investigación sobre una mesa muy importante en Querétaro. Ella hizo una investigación entre 2008 y 2010 sobre la familia Martínez Cardona en el barrio de San Francisco. Se llama Herencia Viva de Atilano Aguilar y fue su tesis de maestría en Antropología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenida, Otilia, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto. Cuéntanos qué fue lo que encontraste y lo que te atrajo principalmente para estudiar a esta familia, la familia Martínez Cardona, que quienes están hoy es ya la sexta generación, ¿verdad? Herederos y herederas de Atilano Aguilar. La tesis viene toda la genealogía de todos los hermanos aguilares. ¿Quién era quién? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era? Todas esas informaciones me las dieron los hijos de Doña Mari y Doña Mari Cardona Ríos, que es la mamá de Paula, de Miguel, de Don Mateo, de todos ellos, y yo me sentaba ahí con ella, me tocó la fortuna de que, pues sí, este, me apreciaba la señora y me sigue apreciando en el Mictlán, en el Chivalpa. Ellas siempre, siempre nos queríamos mucho y me empezó a contar, por ejemplo, yo cuando empiezo en la danza, quiero aclarar, mi mamá le encantaba y de niña a mí me chocaba porque los tambores y me daban miedo y todo, pero cuando ya tenía yo una suficiente edad, mi mamá es antropóloga, entonces ella hace un trabajo con el Adio Aguillón, y yo me meto con el Adio Aguillón porque mi mamá me mete y me empezaba a gustar la danza, o sea, el tambor me empezó a fascinar y todo, y de ahí yo me paso con, a cantar ahí en Manuel Acuña, porque ya sabes que el barrio es brujo y todas ahí se asentaron, todas las personas de don Atilano Aguilar se asentaron allí, unos son herederos de él, que es el precursor de esto totalmente, porque dice Valentín Frías, habla de él, dice que el compadrito Atilano, hay un, hay un en su libro de tradiciones queretanas, me parece que es en el dos, este, dice, y habla de don Atilano Aguilar, y don Atilano fue, dicen unos que era un nahual, este, otros dicen que era chamán, otros, que porque hacía veinticuatro horas de aquí a México caminando, que se convertía en perro, y que no, bueno, mil cosas, ¿no? Es en, dentro de la Vox Populi, ¿verdad? Ellos hablan del abuelo como el gran, el gran precursor, ¿no? De la tradición, número uno, pero también había cosas que las mujeres, por ejemplo, no podían hacer, como danzar. Las mujeres, las esposas, donde a mí me lo contó, se estaban en la cocina haciendo las comidas, y los hombres salían a danzar. Yo no lo viví, pero eso me lo platicaron, de hecho, ahí en la tesis viene, la estructura de la tesis es, primero, bueno, obviamente, los agradecimientos, porque dentro del trayecto que me reciben, ahí con los Martínez, cuando yo voy a cantar a Manuel Acuña, me bajo con, le digo yo, abuelita, a doña Nata, Notalia Becerra, entonces nos bajamos a doctor Lucio, con Miguel, que estaban todos, todos juntos, y empezamos a salir, empezamos a salir, y entonces yo me meto, termino la licenciatura, y me meto a la maestría, y me dicen, pues, ¿por qué no haces el trabajo de la danza si ya tienes quince años allí? Bueno, dije, está bien, ya llevaba diez en ese tiempo, porque duré cinco con Lalo, otro que estuve sola, y luego ya me vine con Miguel, y entonces entro a la maestría, y empiezo mi trabajo, pero ya fue un trabajo, ahora sí que no de observador, sino me convertí en mi propio objeto de estudio, pero dentro de ahí, dije, bueno, vamos a ver el legado, ¿verdad?, que es la tradición del Cerro del Sangremal, y es don Atilano, entonces me metí en eso, y mis maestros me dijeron cómo lo hiciera, y empezamos a estructurar la tesis, desde, ¿qué es el cirio izquierdo?, porque todo es una tradición, aquí en Querétaro, el barrio de San Francisco, es el barrio brujo, es el barrio de los danzantes, es el, así como se puede, este, como se dice, van a gloriar, por eso se hizo el trabajo, porque siempre, ay, sí, que los mugros, ya sabes, ¿no?, y no es verdad, en realidad es todo un trabajo de tradición oral, porque no está escrito, algunos papeles, y sus papeles que hacían ellos, ¿no?, para dar las, este, que los cargos, y que el gendarme, y que ahora ya es primera, segunda, tercera, y cuarta, ¿no?, y la quinta, pero cómo tienen una estructura, eso quiere decir que sí los ancestros, que sí los abuelos, dejaron bien en la sangre toda esa tradición oral. Ahí tú haces una, un señalamiento bien importante, cómo la educación y el parentesco son dos elementos clave para la transmisión de esta tradición, ¿no? Sí, pues, es de generación en generación, y además, o sea, eran un, en unísono, ¿no?, o sea, eran uno, y entonces, por cualquier cosa, por, por sus problemas que todos tenemos entre familias y todo ese rollo, dicen, no, yo me agarro conmigo, y entonces ahora ya se convierten en mesas, ¿no?, la mesa del santo niño, la mesa del Cristo Negro, la mesa de Donatilano, de la Santa Cruz de los Milagros del Cero del Sangremal, de Donatilano Aguilar, de los hermanos Aguilares, de los hermanos Martínez, ¿no?, de Doña Esta, ¿cómo se llama? La de acá de Industria, que también es Ninfa, Doña Ninfa, ¿no? O sea, pero en realidad, ¿quién era la raíz? ¿Quién fue la raíz? Donatilano. Y de ahí, precisamente, la tesis es muy importante para las personas que son investigadores o que les interesa esto, ahí traigo unos datos muy buenos, porque la genealogía me la aventé toda, ¿cómo? No sé, pero lo logré. Sí, es bien, bien interesante cómo haces esa genealogía, y tú identificas a varias mujeres en, en esta, en esta tradición, en, en esta genealogía, desde Tiburcia Trejo, como decíamos, hasta, pues, ahora, nuestra jefa, que en paz descanse, María Cardona, atravesando por un montón, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace que esta tradición permanezca por tantos años? Es una de las preguntas que te hacías tú al inicio. ¿Qué encontraste? ¿Qué es lo que, lo que permite que seis generaciones después esté tan fuerte? Bueno, primero, este, es el gusto, ¿no?, por la danza, de esas personas, que después se abren las puertas para que las mujeres también dancen. O sea, don José me cuenta Paula Martínez, que estoy yo, ahí yo con ella, ella me dio mucha información, Miguel también, y don Mateo, pero la que más me contaba era doña María. Entonces, había que hacer el diario de campo, ¿no? Entonces, dice, no, cuando ya las mujeres danzaron, porque este don Juche se llevaba a las niñas y las vestía, y salían en los camiones de la cabalgata, y la danza la tomaban como la espiritualidad, de alguna forma, y ahora se ha tornado mucho más, porque ha sido la fusión del conchero con el, con la mexicanidad, ¿estás de acuerdo? Entonces, se agarran formas de un lado y se agarran formas del otro. El conchero, pues, es el de la concha, ¿no?, y que se manifiesta aquí en el Bajío, por lo que me contaron, con la misma tradición oral. Pero también hay libros en donde habla de la guerra chichimeca, por ejemplo, que están hablando que traían una concha como, primero las hacían como con tripas de los animales, y la concha del armadillo, y tocaban ellos. ¿Pero por qué? Porque era la única forma que podían venerar a sus ancestros. O sea, lo primero es la espiritualidad, y el culto a los muertos, a los abuelos. Porque por eso es ánimas, benditas ánimas, ¿no? Esas alabanzas que han hecho, por ejemplo, la de más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar. Antes que el santo es el muerto, yo lo he visto. Entonces, empiezan a hacerle sus alabanzas a ellos, y a las personas que se van, y cómo se hacen, por ejemplo, cuando se va una persona, ¿no? Toda la velación, las formas, las cuentas, ¿qué es eso? Las flores, las velas, o sea, traducción, ¿no? Las flores, las velas, los cantos, ¿no? En el Xochin y el Huícat. Entonces, ahí ya estamos metiendo la mexicanidad. Y se trabajan las dos formas, la verdad. Y entonces, las mujeres ya tienen, pues, pleitesía, ya pueden entrar. Pues, ¿qué te cuento? Si tú también ya estás bien metida en la danza. Pero sí, ahora somos las mujeres guerreras, ¿no? O sea, es este... La Coyoxauqui, ¿no? O sea, o la Tonansi, ¿no? La Coatlicue, la de la falda de serpientes, ¿no? Yo, la verdad, yo soy Toscatlipoca, y a Yauqui. Entonces, con Chipetote, porque nos toca. Habemos guerreros así, y hay guerreras que son la Xochitl, ¿no? Ay, la flor, ¿no? Ay, sí, la que canta. Así como mi Carmelita. Ojalá y te vea y le mando un beso. O como Eli, ¿no? Por ejemplo. O sea, he conocido... Ah, pues, también está, ¿cómo se llama? Pili. Pili Torres. Ella es muy, sí, ¿no? Como muy flor. O sea, cada quien tenemos nuestras personalidades, pero de alguna manera, siempre estamos en un solo rostro y en un solo corazón. Eso sí lo aprendí. En esto que nos decías de que hasta cierto año fue que se abrió la danza para las mujeres, ¿ubicas como hacia qué años fue? Pues mira, si Doña Mari es... Bueno, mi abuela es del 33. Doña Mari era un poquito más grande. Yo creo, creo, ¿eh? Más o menos que como en los años cuarentas, ¿no? Cincuentas. Fue cuando empezaron las mujeres, pero las niñas, porque los papás las metían. Y ahí es donde se suelta el boom. Porque la mayoría, ahorita si te fijas, las hermanas se ponen a hacer de comer. Por ejemplo, yo, ahí con Don Mateo, Paula es la que hace la comida. ¿Ves? O sea, de alguna forma, todavía, pero además hacen la comida y se tienen que salir a danzar ahora. O yo te lo digo, por ejemplo, yo aquí tengo que ver cuando hacemos la fiesta del Mi Clan, porque ya me tocó y me la dejaron. Yo lo hacía con tres compañeros, el dos, y me soltaron y entonces la tengo que sacar a fuerza con cuatro, con dos, con tres, con lo que sea, y hay que sacarla. Entonces me volví ya yo mi objeto de estudio. Pero fue a través del momento en que era cada fin de semana salir y dejar la escuela. O sea, llegar el lunes toda desvelada, porque pues era la velación. Y sí son estrictos en ese sentido de que hay que velar. ¿Qué es la velación? Cuando le cantas, ¿no? O sea, yo creo que aquí todas las personas saben que es una velación, porque pues la mayoría son danzantes o danzantas. Guerreras o guerreros, como nos queramos llamarlo. Pero la velación es una friega, porque hay que trabajar la flor, hay que trabajar el canto, hay que trabajar las buenas maneras, porque a veces últimamente la danza se ha vuelto muy ego, pero también antes eras. Este es el jefe y no puedes ser jefe y nada. Entonces tenías que agarrarte un jefe para ser jefa, ¿no? Pero al final de cuentas en aquellos ayeres eras jefe y ponte a hacer la comida. ¡Órale! Ah, no es cierto. Pero sí, ¿no? Sí, sí. Oye, oye, Tezca, y en esta observación, en esta investigación que tú realizas, te decía que hablas de varias mujeres, ¿no? Hablas, yo tengo, en la genealogía que revisé de tu tesis, está Tibucia Trejo, está Gervasia Ramírez, Demetria Reséndiz, Candelada González, Paula González, Rosa Aguilar, Julia Aguilar, Natalia Aguilar, y en la siguiente generación viene María Cardona y ahora vemos también un cambio generacional, ¿no? Si bien antes eran como todos los herederos hombres, parece que ahora vienen herederas mujeres. Pero en tu investigación, ¿qué encontraste de estas? De doña Tiburcia, de doña Demetria, ¿qué sabemos de ellas? Pues ellas se dedicaban a cubrir al marido. En realidad, los que salían a las conquistas, le llaman así, ¿no? Este, eran los hombres, eran los esposos, y ellas se quedaban en el hogar y a ayudar con los niños y todo eso, en ese momento. Sí trabajaban, por ahí me contaron que trabajaban, este, que las velas, que los monos, que no sé qué, pero en realidad todo es magia. Las mujeres se quedaban a hacer magia, yo supongo, porque ellos se iban y si tenían los niños chiquitos ya se los llevaban y es donde empieza ya a danzar las niñas y todo, pero sí te estoy hablando más o menos como de los 40, 50, antes, ¿no? Y más de ellas, pues no, lo único que sé es que eran mágicas, ¿ves? Y que, bueno, de doña Paula sí, doña Mari, pues sí la conocí, es mi amor, donde esté, es mi amor, es mi amor, doña Mari. Y los demás, por ejemplo, doña Nati, Natalia, que no es heredera de Nati Lano, pero que se junta con Miguel y también es longeva, ¿ves? Es grande, y ella, pues, se dedicaba a la iglesia de la Cruz, ahí con los padres y todo, y le gusta la danza. Aún en silla de ruedas esta vez fue, con todo y pandemia. Yo, la verdad, no fui, pero bueno, ese ya fue mi cuento. El chiste es que, sí, esas mujeres, pues, fueron mágicas dentro de lo que cabe porque apoyaban totalmente al marido. Y yo no sé cómo estiraban el dinero porque tú sabes lo que es ir a danzar a un lado. O sea, en el momento en el que tienes que guardar para tus camiones y si no para la gasolina para compartir en la camioneta, ahora te puedo hablar de estas mujeres de esta época, de este tiempo que yo las he visto. Por ejemplo, Paula Martínez Cardona, yo la amo con toda mi alma, es seria, es estricta, pero te comprende. O sea, dice ella que ya no es jefa, pero sí tienen, o sea, se portan distinto, ¿me entiendes? Entonces sostienen una casa, sostienen a los hijos, este, te ayudan, a veces son tus psicólogas, ¿no? Como mi maestra que es, de la danza, porque ella se daba sus tiempos. Cuando yo empezaba, nos daba clases en la capilla y nos daba sus tiempos y tenía sus hijos. Y decían, no, vamos, de tal a tal hora vamos a ensayar. Y la danza es así, y te enseñan, ¿no? Los ademanes y todo. Y ya pues tú, si eres autodidacta, te vas aprendiendo los cantos y te gusta. ¿Ves? Entonces tienes que hacer otras cosas dentro de la danza para hacer un rostro y un corazón. Porque eso estamos de acuerdo hasta con el doctor Miguel Ruiz, ¿no? Cuando habla de Tezcatlipoca, cuando habla de los cuatro acuerdos, cuando habla de todo eso, porque también él fue uno de los que yo tuve que leer. De eso, aparte de Hernán Cortés, de Bernal Díaz del Castillo, de todos ellos, de cómo eran las mujeres en aquel tiempo, esto se acaba como en los cuarenta, cincuenta, cuando se empiezan a meter los niños y las niñas a danzar. Esa es la grandeza, los niños. Porque a partir de eso, entonces ya los papás se llevan a los niños, ya los niños crecen, tienen hijos, se llevan a los niños como ahora, ¿no? Por ejemplo, pues la José de León con su hija, y ahora ya tuvo la niña, y ya se, ahí van a danzar, ¿no? Hablamos de tres mujeres. Ahora. ¿Por qué? Porque ya es open mind, porque ya las mujeres somos iguales. No, no somos iguales, somos... En un género, desde mi perspectiva, similares, con los mismos derechos. Porque antes estaban sometidas. Yo no me someto a nadie. Ni de mi mamá soy, ¿no? Pero no soy de nadie, así. Y antes era, tú eres mía, ¿no? Como un objeto. No somos objetos, somos un rostro y un corazón. Lo está diciendo la danza, lo está diciendo el canto, lo está diciendo la palabra, que es la más sagrada, porque eran los códices que los abuelos escondían. Ellos no escondían piedras de oro, todos los traían encima. Esa versión de Hernán Cortés de Telete de Azteca, no sé qué, qué horror, ¿eh? Qué horror, eso es mentira. Él no tenía ni un milímetro de nobleza. Porque quiso exterminar la tradición. Ay, es que eran bélicos, no es cierto, era como los griegos. A las personas que no estaban bien, sí, sí, los mataban. O sea, si lees la trayectoria, ¿quién es este? O sea, aún es bueno. Clavijero, Francisco Javier Clavijero, qué bonito, ¿eh? Ese sí, qué bonito, mis respetos para él. Qué bonito escribía, de nosotros. Clavijero, para quien quiera, adelante. Entonces ahí, por ejemplo, sí, la malincha, que no sé qué, sí, era la traductora porque se la vendieron. Igual aquí, en Querétaro, Conín, vendió a sus hijas para ser cacique y para tener los ranchos. O sea, yo no entiendo luego por qué hacen estatuas a alguien que fue tan fatal. Vendió a su pueblo. Entonces vendían a las mujeres como si fueran vacas. Pues no. Y dentro de la tradición también estaban sometidas. Ni modo, aunque me odien. Era la verdad. O sea, sí la sometían en aquel tiempo. Ahora ya no, porque no nos dejamos ir. Sí. Así es. Oye, a mí me gustaría hacerte dos preguntas más. Una sobre, bueno, nos cuentas de esta historia y hay una, entre las fuentes que tú consultas, pues son muchas fuentes masculinas, que además no es cualquier hombre, ¿no? La mayoría son frailes, como con este sesgo, ¿no? Por eso también tenemos esas narraciones. Ahí, ¿cómo identificas a las mujeres como fuentes de información? Porque en tu investigación consultaste a muchas de ellas, ¿no? Muchas de tus fuentes vivas son mujeres. Entonces, por un lado, las mujeres como fuentes de información. Y por otro lado, que nos hables más sobre este culto a las ánimas, ¿verdad? ¿Qué es lo que te decían? ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿Por qué este, pues sí, esta devoción a quienes han trascendido? Pues porque no para siempre en la tierra, ¿no? O sea, lo dijo Nezahualcóyotl mismo, aunque sea hombre, pero esas personas como tenían un rostro y un corazón como Nezahualcóyotl, ¿no? Fue rey de Texcoco, ¿sí? Y después erró como Alimaña, ¿no? Y el barranco y la cueva y la montaña, él decía poesía de todo, de la tierra, de todo. Entonces, si es así, las mismas mujeres lo que han hecho es engrandecer la danza porque paren, da la vida. Entonces, a los hijos se les enseña. Lo que te decía yo, por ejemplo, de las comadres, ¿no? La mamá, la hija y la hija, o sea, la nieta. Ahí van tres generaciones. ¿Cómo vamos enlazando, pues desde las ancestras hasta ahora, quienes están, ¿no? Y cómo se sigue ese culto. Y por otro lado, yo te decía de las fuentes. ¿No? O sea, tú las... ¿De los hombres? Ajá. ¿De los frailes? Sí, por eso te digo, te menciono totalmente a Clavijero porque Clavijero no hace ninguna segregación a las mujeres, al contrario. O sea, la mujer era la que estaba haciendo la magia. Si te fijas, no había tanto chamán. Eran las chamanas. Eran las sacerdotizas. Eran las que llevaban el fuego. Son las del fuego, las del vientre. La mujer da el fuego. Da el fruto. Y da la vida. Entonces, es un rostro y un corazón. Así es. Para la danza en cuestiones de las animales. Ahora, el culto a los muertos, pues es porque no para siempre es la tierra. ¿Sí? Y yo creo, de todo lo que yo he vivido, es siguen con nosotros nada más que en espíritu. Y al espíritu le gustan el olor de las flores. Ya ves que dicen, ay, es que olio a jazmín, ¿no? Mi clampa existe. Pero también hay que saber, si bueno, si eres bien bebedor y todo, ay, te vas a la loca, ¿no? Y esto, entonces, ¿qué le pones? Vino. O sea, el culto a nuestros muertos, ahí está el sonpantli. Nomás, ¿para qué te digo? O sea, y a partir de todo eso, cuando a mí me siemblan el nombre, yo me enfoqué también en lo que es las ánimas, ¿sí? Porque te jalan. Porque si tú no los recuerdas, se desaparecen. Se va. El recuerdo es lo que los mantiene vivos, pero también el espíritu viene. A través del copal, a través de la ardela, a través de tu culto. Hasta de hablar con ellos sin que no veas una materia. O sea, es otra dimensión. Y existe. Existe tan existe que ahorita está en el boom, ¿no? O sea, ver el día de muertos como hasta el desfile y todo, y ahora inventando esa cosa que la pandemia hizo, ya no dejan porque no les conviene por la situación que está ahorita. Por eso no nos han dejado danzar mucho, porque se mueve la Tierra, porque la vibración es cósmica. Si estuviéramos al unísono, acatando la regla, no había problema, pero acuérdate que si los chichimecas aquí, cuando llegaron los españoles, que hacían sus danzas y que dicen que él es Dios y que apareció Santiago Apóstol en el cielo y que la cruz de piedra era un eclipse. Y estaban, ellos veneraban a todas las formas que tiene la Tierra de comunicarse con nosotros. Lo que no estamos haciendo ahorita. Ni hay respeto para la tonansi nanansi patlicue. O sea, se ha perdido, ¿me entiendes? Ahora ha sido el ego y a ver quién trae más plumas y a ver quién sabe qué. Y ahí es donde se pierde el rostro y corazón y la esencia de lo que es la danza. Entonces, la mujer, ¿qué hace? Ahí te va. La asa y dice, ten, aquí te sientas y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y a ver, va la velación y empiezas a envolver con la sutil belleza que tiene la mujer. Mamá, tía, hermana, prima, guerrera. A veces ni siquiera de tradición, de herencia somos de ellos. O sea, yo, por ejemplo, pero sí soy herencia de mi México. Entonces, es que tú no, ay, ¿cómo no? Que soy mexicana. Claro. Y tengo mi, pues mi ancestro dentro de mí. Entonces, empiezas a hacer tu genealogía primero para poder hacer la del otro. Yo descubro que soy, mi abuela es de Chilpancingo, mi bisabuela, mi abuelita vivía en la, ¿cómo se llama? En la sierra de Guerrero y el día cuatro bajaba con los locos a bailar que ahora ahí son con los, las máscaras de los jaguares y todo. Y es el cuatro de octubre, día de San Francisco. Y entonces, ¿por qué me gusta la danza? Ah, pues porque mi abuela es de tierra caliente y ellos danzaban. ¿Por qué es importante seguir estudiando la danza? ¿Y por qué, por qué buscar también las voces de las mujeres para contar la historia de la danza? Porque son las mamás, el alma mater, o sea, es el vientre, es el temazcal, el vientre de la madre, el vientre de Tonantzin. Entonces, tienen las palabras sutiles, a veces habemos unas rudas mujeres, pero la mayoría de las personas que son de buen, de sapiencia, pues, guerreras, ¿no? ¿Quién fue Yolik Nag? La reina roja, mandó todo palenque y hacían las danzas, o sea, de alguna manera, ¿no? Y acá también, aquí estuvo, pues, Tiburcio y Atrejo, y ellos no danzaban, pero manejaban la magia y sostenían la casa para que el marido pudiera salir con lo poco o mucho que ganaran. Entonces, ¿qué papel juega la mujer en la danza? Pues, el todo, ¿no? Es la flor, es el vientre, es el corazón, es el rostro y el corazón y ellas precisamente te van enseñando. Ahora, ¿por qué es necesario estudiar la danza? Pues, a quien le guste la espiritualidad y la conexión con Olóf y con Dios, con Ometeo, con el poder superior, con ese ser desconocido, que está allá, este, jaja, que es, jaja, bueno, ese poder superior, dirían los alcohólicos anónimos, tienes que danzar para que sientas la conexión de la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. Pero no es la deidad, no es el santito, sino es la espiritualidad que maneja el huehuec, el más viejo, el abuelo, ese es el huehuec. La velación son las ánimas, son los espíritus, espíritus, permiso, nos dicen que la velación es lo máximo, que si ya no se danza, que no hay problema, yo creo que no, porque el tambor rompe, rompe todo, rompe todos los cabús, rompe todo lo malo, rompe, o sea, te desinhibe en el momento en que empiezas, él es Dios y vas para adelante con la cruz, haz de cuenta que vas volando, yo así lo siento y así lo he visto y mi maestra pues me ha enseñado así también, ella se concentra y se mueve, ¿no? Y he visto a ustedes también, por ejemplo, hay veces que gente que no puede danzar, que trae las rodillas bien malas y de repente empieza el huehuec y ¿cómo danzan? ¿Quién sabe? ¿Quiénes son? Los espíritus, yo sí lo creo, yo sí lo creo y claro, la mujer es la chamana, la chamana, la que prende las velas, la que prende el copal, la que lleva el hilo, el hilo del ombligo, ¿no? El ombligo de la luna, ¿no? Así, por eso no, luego no quieren que danzamos porque se mueve el mundo y desde el 21 de marzo no dejaron que danzáramos. O sea, estudialo dentro de ti danzando. Es lo máximo, o sea, la danza es maravillosa, te lleva a lugares maravillosos a conocer gente preciosa como tú, como Pili, como Leti, como mi padrino Agustín que lo quiero, lo amo, lo adoro, el del Cristo Negro, amo a mi padrino con toda mi alma, lo amo, que lo escuche Dios y todo el mundo. Sí, es una persona tan espiritual y fíjate, y es sacerdote y ha luchado contra el mismo clero para sacar su fiesta. Así es. Son bien gachos esos, ¿cómo es? Agustinos, ¿no? Bizantinos. Bizantinos. Sí, no manches, ya por ejemplo, el Ifaled, Yosafá del de aquí, que se regresó, es un precioso, yo lo amo, danza con la sotana, o sea, no manches, ¿cuándo iba a pasar eso? Hace unos ayeres, que un padre danzara con la sotana. Oye, Tezca, pero además, así como está eso del padre con la sotana danzando, tú has vinculado la otra parte de la religión que tú llevas, desde Cuba, ¿verdad? Todo tu origen este. África, sí. ¿Cómo lo relacionas? Soy tres tiendas una cabeza, indudablemente, ¿por qué? Porque al momento en que la danza me da mi conocimiento, me siembran mi nombre, mi universo se abrió, dice el doctor Miguel Ruiz, tezcatlipoca, es el universo, es todo. Entonces, cuando a mí, una persona de la danza, no lo voy a mencionar, me dijo, pues, a mí no me gustó el nombre que te dieron porque es de hombre, le dije, pues sí, pero en realidad dije, o sea, ¿por qué en el 2007 me estás diciendo que eso es de hombre? O sea, ¿qué no has visto la revolución? ¿No? El crecimiento. La verdad, te voy a decir una cosa y que todos lo sepan, yo he sido objeto de muchas bufas, de muchas, este, por mi forma, ¿no? Como me visto, como, la verdad es que fui la primera mujer que se pintó toda en Querétaro. Yo ya lo investigué. Entonces, toda como me pintó y que salgo toda de así como con sangre y todo, pero, ¿qué es lo que estoy mostrando? Chipetote, el descarnado. Y la gente que estudia entiende lo que está viendo, ¿sí? Por eso tengo el traje de piel, de pitón y todo que me hicieron mis hermanos los gemelos, porque cuando me siembran el nombre me dicen, te tenemos que hacer un traje de Tezca. Y Tezcatlipoca es el hijo pródigo de la muerte, entonces me consigo, dicho, me vendió la máscara de Concha Nakar y salgo mucho tiempo con esa máscara y ese traje, porque el traje también define. Por ejemplo, la maestra Paula, pues esto da un Quetzal, ¿no? Sale con sus vestidos bordados y sus copilis muy nice, ¿no? Ella nunca se pinta un gramo, pero yo no, yo soy bélica, ¿no? Entonces, cada quien, cada tenemos nuestra personalidad, unas quieren ser, o son Coac, o son este, ¿cómo se llama? Toshli, ya ves el conejo también, por ejemplo, es hombre, pero se viste de conejo, trae su cola de conejo, ¿no? El de Zebu, este, pues cada quien define su personalidad a través también del vestuario, de los que tenemos el estudio del rostro y corazón en la espiritualidad. Ahora, sí, efectivamente, soy tres tiras de una cabeza porque Yemanyá es Chalchitlicue, Changó, es este, este, Chutekutli, ¿me entiendes? O ya, es mi Kiskli, o Chum, es Tonantzin, ¿por qué? Porque, pues me tocó, y porque también tengo sangre negra en la piel, dentro de mí, ¿ves? Entonces, a mí me llama porque precisamente tezcatlipoca es el universo. Entonces, si tú me dices, ay, oye, tú, tú, te haces magia, Dios la hace a través de mí, los muertos la hacen a través de mí, y los orishas la hacen a través de mí, y nuestros abuelos, nuestros ancestros también, porque a través del canto, tú sabes que como canto, dejé de cantar en las velaciones, pero es un tono en donde me sale del alma y del corazón porque siento a mis muertos, a mi gente que se fue, que extraño tanto, se acaban de morir los primos míos, y les canto y todo, sí, y lo siento que están conmigo, eso es lo que hacemos las mujeres, magia, magia, entonces, bueno, a mí me llama para acá, para acá, para allá, porque así me tocó, y la verdad es que me dijeron quién yo era, porque no entendía y no encontraba el camino, pero cuando llego con la otra parte mía, me dicen en África, oye, tú eres así, 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 dije sí, y entonces, por ejemplo, yo soy hija de Changó Conoyá, y Changó Conoyá, este es Catlipoca yayaoqui, el hijo de la muerte con el fuego, este es Catlipoca yayaoqui, y después ya, soy Aragua, Baleaje Burandú, Akashokin Biza Patibemba, son ceremonias, 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 tengo todas las que pueden tener las mujeres, porque también, ahí hay elitismo, y en Cuba, son peor que en África, en África todas las mujeres sí pueden hacer cosas, en Cuba no, en Cuba no puede ser babalau, porque eso es malo, porque te baja, porque, o sea, hasta porque tienes la menstruación no puedes, y lo siento, lo tengo que decir, porque no se vale. Oye, Tezca, está bien interesante todo esto que tú has encontrado, no solo tu investigación que era como el centro, sino todo lo que has encontrado pues a lo largo de tu vida como danzanta, y todos los programas, porque ya se nos va a acabar el tiempo de grabación, pero todos los programas siempre los terminamos con un mensaje para las mujeres en la danza, para las danzantas, y pues que a través de tú como investigadora en esta genealogía que hiciste de Don Atilano Aguilar y de Doña Tiburcia Trejo, ¿qué les has aprendido a lo largo de este camino que te gustaría pues también dejarles a las comadres que te van a ver y te van a escuchar? Descúbranse, descúbranse su interior a través de la danza, conéctese con la tierra, el cielo con la tierra, la tierra con el cielo, conectándote ahí, tomas tu rostro y corazón y haces magia, porque todas tenemos un don, la vida, la vida, él es Dios, él es Dios, pues muchas gracias, te quiero mucho, yo también a ti, muchas gracias por tu tiempo y ojalá que pronto podamos darnos un abrazo en vivo, sí, por favor, mi Cire, saludos a toda la banda, Tesca, sí, 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 es que sé la rudeza, a todos, a todos, sin excepción, los amo, de verdad, gracias por hacerme crecer, tenemos que aprender de nosotros mismos y de los demás, ser más alumno que maestro, muchas gracias, sale, te quiero, bendición, gracias por acompañarnos en palabra de Malinche,